¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de himnos. Vamos a hacer hoy el himno número 100, ¿Por qué demoras, amigo? ¿Por qué? ¿A Cristo no quieres venir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hoy mismo no quieres venir? El ritmo que usé en esta canción es un ritmo de vals que tiene un golpe en la cuerda grave y dos rasgueos hacia abajo. No se olviden de darle me gusta al video e inscribirse al canal si no lo han hecho. Nos vemos cuando ustedes quieran. ¡Chau!